Continuamos con el último episodio de la temporada número uno de Madera de la Buena. Este es el episodio número ocho. Yo soy su host, Josh Madera. Javier Madera. Así es, y el día de hoy tenemos un temazo, Javier. Algo que viene a complementar los últimos tres episodios, que va a dar ese empuje y casi, casi me atrevo a decir que si ponemos esto en práctica, es la garantía de que logremos esas metas y esos sueños que tenemos. Definitivamente. Estamos hablando de los hábitos. Wow. Los hábitos en primer lugar se forman en el hemisferio izquierdo, en la parte superior. Ahí está la memoria. Así es de que obviamente un hábito es una acción repetitiva. De hecho, fíjate, ya los griegos, 400 años antes de Cristo, ellos entendían que el hábito estaba relacionado con el éxito. Decía Aristóteles que el ser humano es lo que piensa y lo que come. Pero también decía que el éxito no es un acto, sino es lo que hacemos día a día. Es como, por ejemplo, alguien que construye un cuerpo bien definido. Obviamente le puede tomar años desarrollar ese cuerpo. Una persona que se convierte en el mejor en su disciplina, llámese básquetbol, fútbol, béisbol, boxeo, pintura, música. Sabes tú que normalmente es de 20 a 25 años lo que toma convertirse en una persona sobresaliente como el número uno. Generalmente es lo que les toma de 20 a 25 años. La famosa regla de las 10 mil horas. Exactamente. Fue un artículo que se hizo en el Global Mail de Canadá. Ese artículo, las famosas 10 mil horas, que es la base realmente de un atleta de clase mundial. 10 mil horas de entrenamiento. Entonces, ¿qué significa? Que es todos los días. Todos los días tienes que estar poniendo esa base, esos cimientos. Pero recuerda que en el episodio anterior yo quedé de compartirles una técnica. Así es. Que puede cambiarle radicalmente, diametralmente los resultados a una persona. De hecho, hay gente muy exitosa que yo le he compartido. Dice, guau. Oye, esa técnica ya no me la sabía. Pues yo tampoco. Pero la aprendí. Porque esa técnica, pues yo no la inventé ni me gustaría decirle que yo fui, pero no. Tú dices que sí, Javier. Tú dices que sí, nomás cámbiale de nombre. No, tenemos siempre que darle reconocimiento y crédito a la gente que lo hace. Fíjate. Charles Swapp fue el primer director de empresa, el primer manager, el primer gerente en ganar un millón de dólares al año en Estados Unidos. ¿Para qué compañía? Él trabajaba para el hombre más rico del mundo, Andrew Carnegie. Pero él convenció a Andrew Carnegie de que se fusionaran los fabricantes de acero y crearan la famosa American Standard Steel. Y él era el director. Pero fíjate lo interesante. En otra ocasión hablaremos mucho sobre esto porque ese es un tema muy interesante. Hay mucho. De cómo construir un equipo de trabajo y una empresa de alto nivel. Pero resulta que una ocasión está él en su oficina y llega un consultor de negocios. Un coach como yo le dijo, señor Swapp, ¿cómo está? Bien. Fíjese que traigo un concepto que quiero compartir con usted. Que le puede cambiar sus resultados y puede ayudarlo a multiplicar sus ingresos. ¿Cómo es esto? Bueno, primero quiero decirle que no le voy a cobrar. O sea, usted me va a pagar cuando usted vea los resultados. Solo me toma 20 minutos explicarle la técnica. Ah, qué tremendo cierre se ha aventado ahí. 20 minutos. Y usted, si usted ve que le funciona, usted decide cuánto cree que yo me merezco. Estamos hablando, no sé, de 80 años a tarde. Cuando menos. Y dice, ok, está bien. Mire, número uno dice, quiero que usted escriba, ahorita en un papel, seis cosas. Seis cosas que de hacerlas en su empresa, seis metas, le empiecen a cambiar los resultados. Seis cosas, escríbalas. Haz de cuenta que dijera capacitación de mi gente, una mejor administración de los recursos. Ahorita diríamos más tecnología, inteligencia artificial. Cosas que dijera uno. Claro. Marketing, lo que sea. Cada quien de los que nos está oyendo, quiero que lo piensen de forma práctica. En su vida y en sus negocios. Seis cosas. ¿Qué seis cosas, por ejemplo, podrían ayudarte a ti a mejorar tu salud? Pero ¿qué seis cosas podrían ayudarte en el negocio? Vamos a hablar del negocio. Seis cosas. ¿Ya? Lo escribió. ¿Cuánto va? Ocho minutos. ¿Cuántos minutos le pidió? Veinte. Veinte. Ahora quiero que esas seis cosas las ponga en orden de importancia. Prioridades. A lo mejor la seis es la uno. La cuatro es la dos. Póngalos. ¿Cuánto va? No, pues nos tomó cinco minutos. Ok, llevamos trece. Quedan siete. Ahora quiero que, por favor, usted determine cuáles cosas usted va a hacer y cuáles cosas va a delegar. Si no, lo puede hacer todo. ¿Ya? Sí. Wow. Dice, ya se fueron los veinte minutos. Muy bien. Ahora mire lo que va a hacer, dice. A partir de mañana. Te escribe sus seis cosas y enfóquese en hacerlas. Si hizo una o dos, fabuloso. Le quedan cuatro. Mañana no va a tener diez. Va a tener cuatro más dos, seis. Siempre debe haber seis. Todos los días debe haber seis. Va a haber algunas que pueden tardar semanas en hacerse. Y ahí van a estar en la lista. Pero el asunto es hacer esa llamada, esa visita. Eso que tiene que hacer. Y eso es todo. Eso es todo. No más que siempre acuérdese. Tiene que iniciar su día con sus seis cosas. Yo he leído el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Así he leído. Yo te podría decir que de todo el libro, y lo he leído varias veces, hay un concepto que a mí me resuena. Y se me quedó bien grabado. Y es la frase. Inicia tu día con un fin en mente. Es muy poderoso. Porque si en la mañana tú tienes ya un fin en mente, una meta. O sea, ¿sabes hasta qué hora te vas a levantar? ¿Sabes qué vas a hacer? O sea, si yo tengo el fin de llegar acá. Yo sé que a las cinco de la mañana yo de la mañana tengo que estar despierto y bañándome. Y a las seis tengo que salir para estar a las ocho aquí contigo. Cuando vengo a trabajar aquí, me vengo a las cinco de la mañana y a las siete ya estoy cruzando. Entonces, un fin en mente determina tu día. ¿Desde a qué hora lo inicias? ¿Qué vas a hacer? Si puedes tomarte un descanso o no. Muchas cosas. Me encanta. Esto creo que podría ser un excelente hábito que podríamos tener todos los días. Iniciar con un fin en mente. Ese es un hábito. O sea, dale sentido a tu vida. Dale propósito. ¿A qué te levantas? Es como tú llegas a tu oficina. Ok, ¿qué vas a hacer llegando a tu oficina? ¿Con qué inicias? Pero ahora imagínate si tienes seis cosas que hacer durante el día. Hacen todavía tu día más significativo. Pues a los dos meses o tres, Charles Wapp le ordenó a uno de sus empleados que le mandaron un cheque al señor por 25 mil dólares. Por la idea. Tremendo. Que a lo mejor ahorita, no sé, serían dos, trescientos mil dólares. Sí, puede requisitivo. Pero durante su vida, a Charles Wapp, esa idea le hizo ganar alrededor de 100 millones de dólares a negocios. Entonces, no estamos hablando de una idea cualquiera y que me cayó de la nada, ¿no? Tiene un propósito. O sea, te conviertes en una persona que tiene el hábito de planificar su día, su semana, su mes, su año, su vida. Entonces, es la técnica de las seis metas diarias. Ahora imagínate. Otra herramienta importante es la planificación semanal. ¿Sabes qué? Esa es una herramienta que cuando yo entreno vendedores, yo había entrené, se la sugiero. Si la hacen o no, es un rollo de ellos, ¿no? No es fácil. Cada uno, cada semana uno va a hacer su plan semanal de trabajo. No es fácil. Pero al final del año tienes una carpeta con 52 planes semanales. Puedes medir tus resultados, tu productividad, tus ingresos, todo. Pero la técnica funciona así. Los domingos tomas tu hoja semanal y planificas lo que vas a hacer desde el lunes hasta el siguiente domingo. Ahora durante la semana te van saliendo cosas. Una llamada, visitar a un cliente, un presupuesto y lo vas agregando. Pero ya llevas una base. Ya tienes una base. Yo, por ejemplo, en mi agenda, si alguien me llama y me quiere contratar, pues yo ya sé si puedo o no puedo. Esa fecha. Y si no, acomodo otra fecha. Pero ese es un hábito. Uno, el hábito de escribir. Ese es un hábito. No dejar en la mente las cosas. Tienes que tener el hábito de escribir todas las ideas que se te vienen. Por eso les hablé en la sesión anterior del libro de sueños. Pero ahora imagínate, tener el hábito de, a un lado de tu cama, en la noche, en la mesita de noche, en el night stand, debe haber una libreta. Y debe haber una pluma. Y debe haber una lámpara. Así es de que, durante la noche, en el sueño, te viene una idea, prende la lámpara, agarra tu libreta y escribe la idea. ¿Qué estás haciendo? Capturando las ideas. Porque muchas veces no capturamos las ideas. Se van detrás papel. Entonces, ese sería un primer hábito. A partir de ahora comenzar a escribir las ideas. Tener una libreta en donde las tengas. Ahora, de allí, o grábalas. Vas manejando y se te ocurre una idea, grábala. Pero después pásala al libro de sueños. Que esté ahí. Y después, cuando revistas tus sueños, tú ya ves cuál sueño puede convertirse ya en una meta, en una realidad. Pero ese es un hábito. Entonces, ahora, ya hablamos de un hábito. Que es el hábito de escribir las ideas. Capturarlas. Pero, por ejemplo, otro hábito poderoso para el éxito es la lectura. Mucha gente no le da importancia a la lectura. No, que yo, los libros ya no se usan. Y yo que esto, está bien. Cada quien es su show. Aquí nosotros no vamos a criticar a nadie ni vamos a imponer nada. Estamos compartiendo. Pero así como en la venta, los vendedores profesionales hemos aprendido a no solo hablar, sino también a demostrar y aparte de hablar y demostrar a actuar, a que la gente se involucre en la demostración de ventas, es imposible que no vendamos. Porque la gente ve, oye y siente. Y esa técnica de quién es del maestro Sig Sigler. La mayoría, hay muchos vendedores que son muy analíticos, muy lógicos, pero no son emocionales. Y hay unos que son emocionales y no usan la lógica. Pero cuando usas todo, entonces te conviertes en un vendedor infalible. Vendes porque vendes. A ver, los hábitos van a ser clave para ayudarnos en negocio, en salud, en finanzas. Ahora, ¿cómo construimos un hábito? Generalmente se habla siempre de los famosos 21 días, de que cuando tú haces lo mismo por 21 días, y a la misma hora, se te forma un hábito. Un ejemplo. Si te levantas por 21 días, a las 5 de la mañana, para apoyarte, usas el despertador. Al día 22 no necesitas despertador, porque modificas tu reloj biológico. Tu cuerpo, boom, se despierta a las 5 de la mañana. Pero yo voy, como te dije, más al extremo. 90 días. Porque hay muchos hábitos que no los vas a lograr en 21 días. Inclusive hay hábitos que pueden tomarte meses o más. ¿Por qué? Porque a veces te está muy arraigado, por 20, por 30, por 40, por 50 años, un mal hábito. Quítatelo en 21 días. No te lo quitas en 21 días. Como tú que te bañas con agua. Yo me baño con agua helada. Helada. Como suelga. Así salgan cubos de hielo de la llave. Es correcto. Y ya lo ves. Pero es mi hábito. Pero yo tengo años usando agua helada para bañarme. Entonces yo no la pienso. Yo inicio mi día con un baño de agua helada. Que me activa. La circulación me despierta. Sí. Es eso yo. Pero hay mucha gente que se baña con agua helada y le da una pulmonita. De mí no te vas a estar burlando. No, pero tú eres igual que tu abuelito. Tu abuelito Javier. Parecía que iba a pelar gallinas, pollos. Entraba uno y parecía que era sauna ahí en la casa. Fíjate Javier. Ahorita que estamos hablando de cómo construir hábitos. Un consejo que a mí me encantó fue en el libro The One Thing de Keller Williams. Este libro es uno de mis libros favoritos porque la manera en que se manejan sus conceptos para construir los hábitos es el efecto dominó. Que aprendas a identificar, a encontrar qué es esa cosa que de repente te podría estar frenando, deteniendo. Por ejemplo, el hábito de despertarte en las mañanas a las seis. Oye, ya tengo la alarma, ya tengo esto, ya puse el despertador a una cuadra para... Tengo todo esto, pero estoy batallando. Me está costando. No lo estoy logrando. Bueno, ¿cuál es ese one thing o esa cosa, esa una, una actividad que nos puede ayudar a lograr eso? ¿Cómo encontrar eso? Entonces, el ejemplo que ellos dan es, el tema tal vez no es de que te vas a levantar a las seis, sino el one thing o el efecto dominó que te va a hacer que esa ficha chiquita tumbe la más grande y la más grande y la más grande. En un ejemplo que dan ellos, te dan un ejemplo cómo tumba hasta una pequeña, no me acuerdo cuál era el número de ficha que tumba un edificio, ¿no? Y en este caso, despertarse temprano es duerme a las nueve. O sea, no es, el tema aquí no es, oye, es que el hábito de despertarme, no. Lo que tienes que construir realmente y empezar a trabajar es, no puede ser después de las nueve que te duermes, o a lo mejor, tal vez sí es ir al gimnasio, tal vez es, esa una cosa que te va a ayudar para que en las mañanas te actives es, tener toda la ropa lista, porque a lo mejor en la mañana que te, si te levantas y todo, pero no encontraste aquí esto, entonces tal vez es eso, tener toda tu ropa lista desde un día antes preparado. Entonces, es, es sumamente importante ir más allá para la construcción de hábitos y encontrar, dedicarle tiempo a esa one thing, a esa cosa única, que es lo que va a detonar ese efecto dominó para que todas las demás piezas caigan, ¿no? Hay una frase, de las frases más poderosas que yo conozco, es una frase del doctor William James, el padre de la psicología americana. Tú me has escuchado en muchas ocasiones citar a William James. Cuando hablamos de la actitud, hablé del doctor William James, es lo que es su definición, y como a mí me ayudó a crear nuevas actitudes, a desarrollar nuevas actitudes que me permitieron romper con mis malos resultados y con mis emociones negativas. Bueno, él también habla de la creación de hábitos. Dice esta frase poderosa, siembra una acción y cosecharás un hábito, siembra un hábito y cosecharás un carácter, siembra un carácter y cosecharás un destino. Entonces, a resaltar, palabras a resaltar. Uno, acción. Dos, hábito. Tres, carácter. Y cuatro, destinos. Chulada. Es muy poderosa. De hecho, yo tengo muchos amigos míos que esa frase la tienen en un cuadro enfrente de sus oficinas. ¿Por qué? Porque a veces no te harás ganas de hacer las cosas. Pero cuando tú estás consciente de lo que quieres, por tu visión y tus metas, ahora te tienes que obligar a hacer las cosas. Forzarte a hacer las cosas. Entonces, no, pues la única manera de que yo baje de peso es yendo al gimnasio. Pero el único tiempo que tengo es a las seis de la mañana. Entonces me voy a tener que forzar a levantarme a las cinco. Cuando antes me levantaba a las siete. Entonces ya te forzas, te obligas. Pero ¿qué va a pasar? Otra vez a los veintiuno, a los treinta, a los cuarenta, a los sesenta, a los noventa días que estás levantándote temprano y yéndote al gimnasio. Cuando veas los resultados te vas a motivar. Porque acuérdate que la acción también te conduce a la motivación. Y al revés, la motivación te puede conducir a la acción. Entonces tus acciones van a ayudarte a crear tus hábitos. Por ejemplo, a veces no trae uno ganas de leer. Y a veces no trae ganas de leer. Pero yo sé que tengo que leer para educarme. Entonces, ¿qué hago? Igual. Por ejemplo, si tú agarras un libro y la cantidad de páginas del libro lo divides entre treinta, solo lee las que te toquen. A lo mejor son diez minutos diarios de lectura, pero en un mes leíste un libro. A lo mejor vas creando nuevamente el hábito más poderoso. A lo mejor al rato lees un libro por semana o dos libros al mes. Entonces, ¿por qué? Porque ya tienes el hábito. Es como cuando practicas, un ejemplo, el básquetbol o el ajedrez. Entonces, uno le dedicas horas y ni lo sientes. ¿Por qué? Porque lo estás disfrutando. Entonces, lo mismo pasa esto. Entonces, ahora también puedes tener el hábito en lo que comes. Es el hábito del ahorro. Entonces, comienzas a tener hábitos de campeón. También sabes que ayuda bastante, Javier. Es cuando sumas ese hábito que a lo mejor no es tan fácil con algo que sí es fácil para ti. Por ejemplo, yo. A mí, una de las actividades que hago es irme a caminar a la playa, mínimo unas tres millas. Me gusta mucho la parte de la caminada, pero a veces ando cansado, no tengo ganas de ir. La estoy pensando, pero algo que disfruto mucho son los audiolibros. Igual que yo. Los podcasts educativos. Entonces, digo, ah, esta es mi oportunidad de escuchar un episodio, de escuchar una parte del audiolibro tal. Entonces, como esta es una actividad que me motiva bastante y a lo mejor esta otra se me complica un poquito más o me cuesta más el trabajo, pero esta ayuda a la otra y sacas la chamba, ¿no? Ese es un excelente ejemplo. Sí, porque una te ayuda a la otra. Así es. Entonces, como ves, se trata primero de definir siempre qué es lo que quieres lograr. En las ocho áreas que hablamos la vez pasada. Por ejemplo, ¿qué quieres lograr en lo espiritual? ¿Quieres trabajar en el autodominio? ¿En tu paciencia? ¿En el perdón? ¿En el amor? Entonces, ¿qué acciones debes de llevar para que te conduzcan a lograr eso? En las finanzas, ¿qué quieres lograr? En tu salud, en tu peso. O sea, ¿qué quieres lograr en lo intelectual? Sí, ¿qué cosas necesitas aprender, qué libros tienes que leer, qué clases tienes que tomar, ¿no? Ahorita que mencionas de los libros y que obviamente estamos hablando de hábitos, dos libros muy buenos que pueden ayudar a mejorar en esta área es, sin duda, One Thing que acabo de mencionar y hábitos atómicos también es muy bueno. Muy buen libro. Para los que nos están escuchando, que les gusta la lectura, no duden en, y que quieren trabajar en mejorar los hábitos. Creo que la mayoría, esa es una pieza clave, porque el hábito directamente va ligado con una de las cosas más importantes que podemos tener para el éxito, que es la disciplina. Definitivo. Me encanta cuando platica Jim Rohn la historia después de un evento donde tiene la oportunidad de sentarse en un restaurante con la persona que él admiraba, ¿no? Así. Con el gran autor, el gran conferencista, y él apenas iba iniciando, se sienta con este gran maestro Jim Rohn y le pregunta, creo que tenía un libro que hablaba sobre las 100 habilidades o cosas que tienes tú que tener para lograr el éxito en la vida, y le pregunta a Jim Rohn que de todas esas 100, para él cuál era la más importante, y su respuesta de este gran maestro Jim Rohn fue la disciplina. Qué poderoso, ¿no? O sea, dice, si tú no tienes disciplina, de nada te sirve que tengas las otras 99 habilidades para lograr el éxito. La disciplina, que directamente va ligado a lo que son los hábitos. Fíjate, ahorita me hiciste recordar una historia que no he platicado, nunca la he platicado al público. Y se puede, se puede contar, Javier. Sí se puede contar, tiene que ver con Jim Rohn. Gran maestro. Yo tengo, yo lo admiro mucho. Paz descanse, para mí siempre están presentes. Sí, sí, sí. Un Bob Proctor, un Jim Rohn. Siguen vivos estos grandes maestros. Un Naringel, un Six Siegler. Para mí, son mis maestros. Y para mí es un honor que alguien me haya confundido, me haya asociado con él. Yo tengo unos amigos, son rusos, la doctora y su esposo, ellos radican en Los Ángeles, pero fueron presidentes de Herbalife en Rusia. Y tienen su propia compañía de productos. Ellos surten, por ejemplo, le proveen al equipo olímpico de Israel, los productos naturales, en Rusia, en muchos lados. Y no te había platicado de esta. Entonces me contactan unas personas y me dicen, saben que lo quieren conocer, habla y voy. Historia corta, empiezo a trabajar con ellos un tiempo. Pero pues yo ya sabes que yo no tengo el tiempo para ser parte de una compañía de estas de tiempo completo. Yo las asesoro. Dos cosas, no tienes el tiempo y también cuidas mucho la ética. Yo cuido mucho la ética, porque si no me etiquetan, ni van a creer que yo me llevo gente. Conflicto de intereses, entrenas a tantas empresas que también no se verían. Y me dice, ¿qué tal que organizamos un seminario en Calabazas? Calabazas, tú sabes que área top, millonarios. Podríamos decir que es como una... Nomás no me puedes decir que llegó Kim Kardashian al evento. Bueno, ya sabes cómo es uno, ¿no? Saben que se va uno a presentar y llegan. No, verás. Estoy yo en el hotel donde vamos a hacer el seminario y le pusieron una cantidad mínima, ¿no? 50 dólares por entrada. Sí. Porque la idea era traer gente, ¿no? No. Entonces, yo llego, estoy desde temprano y llega un iraquí. Habibi, habibi. Habibi, morenito igual que él. El Karim. Sí. Y ya lo saludo, no hablaba nada de español. Yo no le pregunto nada. Nada más le doy la bienvenida. Yo dije, pues es amigo de ellos o algo. Empiezo el seminario y le pongo una traductora a él a un lado. El de tiempo de cambio. Cuatro horas de seminario, tuvimos lonche. Pero cuando yo les paso, que pasen a dar su testimonio, él pasa. Y ya dice él, yo soy iraquí. Mi trabajo, mi negocio es el petróleo. Vine a hacer negocios a San Francisco. Traía una esclava de 300 mil dólares. La esclava. Y la mente se me echa en la piel. Porque, y dice, yo estaba viendo en el internet. Y se estaba publicando en inglés, no en español. El que vio que iba a ser en inglés. Y vi quién era, Javier Madera. Y dije, voy a ir. Él estaba en San Francisco. Pagó sus 50 dólares online. ¿Cuánto gastó? Vino en avión a Los Ángeles. Agarró un taxi, porque no había Uber. Agarró un taxi hasta calabazas. Y luego hizo lo mismo, regresarse. O sea, ¿cuánto se gastó en la transportación para venir? Pero dijo él, la siguiente vez que Javier haga una conferencia, voy a traer a mi mamá a tirar. Porque a mí esta charla, me cambió mi forma de pensar. Dijo, wow. O sea, a veces tú no te imaginas. Pero a lo que voy, te decía, no estoy en el negocio de la profunción. Pero los doctores me decían, nosotros desde Jim Brown no habíamos conocido a alguien así. Tú eres auténtico. Tú me conoces. Yo no ando tratando de ser la estrella, ni el sensacionalista, ni ganarme todos los likes de las redes sociales. Mi trabajo es contenido. Es compartir. Bueno, tú me acabas de ver ahorita en Guadalajara. De hecho, me siento muy afortunado, me siento muy contento. Nos estamos saliendo un poquito del tema, pero se vale. De haber tenido la oportunidad de acompañarte la semana pasada a Guadalajara, a esa convención nacional, enfrente a dos mil personas, ahí en el teatro. ¿Cuál es el nombre del teatro? El palco. El palco. No, la verdad, para mí fue algo que disfruté tanto porque sé que naciste para eso. O sea, yo verte ahí en el escenario y ver a la gente contenta, asombrada, y luego sonriendo, y luego preocupada, y luego aplaudiendo. O sea, fue algo para mí muy especial. Me siento muy orgulloso, te lo quiero decir aquí. Gracias, hijo. Enfrente de todos, de tener un padre que inspira a las personas. Gracias. Que ayuda a tantas personas porque la gente se fue realmente motivada. Gracias por la invitación. Aunque sé que me llevaste para que vendiera libros, pero porque tienes ahí a tu vendedor estrella. Tienes ahí a tu vendedor estrella. O sea, pero igual vender libros me encanta. Disfruto. ¿Por qué me encanta? Fíjate, ¿por qué me encanta vender libros? Más el libro de La Nueva Forma de Vender, de Javier Madera Camacho. Porque ese libro, Javier, lo que enseña, número uno, no es paja. O sea, tienes ¿cuántos años ya de experiencia en ventas? 42. 42 años. Entonces, es un libro de ventas muy práctico. Realmente donde vienen tanto herramientas, habilidades, historias, cosas que inmediatamente lo vas a poner en práctica. Pero para mí, ¿qué significó? Esos conocimientos en ventas. Yo traigo tu escuela en ventas. Y me considero uno de tus mejores alumnos dentro de tu escuela de ventas. Entonces, cuando yo llego a MetroPCS, a las tiendas, no solamente me convertí en el mejor vendedor de toda la empresa, sino que con esa metodología yo diseñé mi capacitación de ventas para mis más de 100 empleados y por tres años seguido, número uno en ventas en toda California. Con lo que aprendí ahí. Entonces, yo estoy en deuda. O sea, yo estoy en deuda y esa es mi forma como de pagar esta deuda. Pero al mismo tiempo, yo siento que tengo el compromiso. Y es parte por lo que en mi agenda muy ocupada como director de la empresa en Entera Cloud, que es una empresa de tecnología, que estamos con mucho trabajo, gracias a Dios, y mucho crecimiento, busco la forma y busco la manera de cómo damos, cómo regresamos. Eso que de alguna forma vino a ayudarnos a nosotros. Entonces, es por lo que me gusta participar en este tipo de proyectos. Es por lo que disfruté estar contigo en Guadalajara. Y compartiendo con las personas cómo ese libro los puede ayudar a lograr sus objetivos y a cambiar sus vidas. Pero bueno, pues nos estamos yendo por otro lado, pero creo que es importante compartir ese tipo de cosas. Tenemos ocho episodios con hoy. Pero si la gente nos ha seguido, en los ocho episodios, se pueden dar cuenta que lo que buscamos simplemente es inspirarlos. A través de compartir información de primera clase, específicos. De que si los llevan al campo de la práctica, ellos van a ver los resultados. Cambiar sus vidas. Van a mejorar su economía, su salud, su estado de ánimo. Porque para mí el estado de ánimo es una cosa primordial. Tú sabes que el elemento primario, el número uno para el éxito, es el entusiasmo. Y ya hablaremos en otra ocasión lo que es el entusiasmo, lo que es la pasión. Porque son conceptos importantes, hijo. Yo creo que esos son puntos claves que vamos a... Ya una vez que lleguemos a la temporada de ventas, que estoy, pero si... Yo también estoy ansioso de hablar de técnicas de prospección, técnicas de cierre, de negociación, neuroventas, el PNL aplicado a las ventas, gramática transformacional. Estrategias, la mentalidad correcta. Nuevas herramientas de tecnología para implementar en ventas. No, no va a ser. Hay mucha información. Pero ahorita por eso quisimos enfocarnos primero en los fundamentos del éxito, que son los valores, de lo que estamos hechos, cómo estamos construidos como personas. Porque lo que se trata es eso, que seamos gente de calidad. Personas que siempre estamos aportando a otros. Ese es el enfoque nuestro. Y sí, yo quiero agradecerle a la gente que nos ha seguido hasta el día de hoy en nuestro podcast, que compartan. Y no es tanto por el like, sino porque sabemos que si alguien comparte esto que nosotros hemos brindado a la gente, les va a ser de beneficio, los va a ayudar. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Cómo impactar la vida de más gente con información de calidad. Que si los llevan al campo de la práctica, les van a ayudar en su vida personal y en su vida profesional. Me encanta. Y yo quiero agradecerte a ti públicamente, hijo, porque este podcast es idea tuya. El nombre Madera de la Buena es idea tuya. Y tú le has aportado mucho. No solo a mi vida, hijo, sino le has aportado también a mi carrera. Tanto tú, también como tu hermana, que me han ayudado tanto. Mi hermana Lili, que también tanto que me ha ayudado. Trabajó 10 a 11 años conmigo. Entonces, uno nunca debe de olvidar las gentes que le han ayudado a estar donde uno está. Hay gente clave que tengo yo, que me han alentado, que me han ayudado, ¿no? No, ha sido un honor. Ahora que estuviste tú allá en Los Ángeles, viste que una de las personas que siempre están viendo a ver cómo me apoyan, Jorge Manzur, mi hermano. Entonces, uno debe ser agradecido, hijo. Sí, mira, quiero aprovechar. Y ese va a ser un tema que a mí me encantaría que hablemos. Viene, viene. Quiero que hablemos de la gratitud. Hay dos temas que creo yo que podrían ser bonus track o el valor agregado. Y vamos a ver cómo podemos acomodar los tiempos y agregar. Porque hay dos temas importantes que creo que antes de empezar a brincar a algunos otros puntos importantes de negocio, debemos todavía de cubrir. Quiero aprovechar también este cierre de la primera temporada para darle gracias a Sebas, que es increíble, Sebastián, muy profesional. El tercero que está aquí en la creación de este podcast, que a lo mejor no lo ven, pero es quien está detrás de cámaras haciendo todo esto posible, siempre un profesional tremendo en todo lo que hace, igual que Nayel, igual que Carla, que están detrás apoyando con todo lo que tiene que ver con el podcast. Y también el Tim, y la empresa en Chara Cloud. Obviamente la empresa en Chara Cloud, que es directamente, podríamos decir, Leo, es el patrocinador, el patrocinador número uno de este podcast de Madre de la Buena. Así que para todas las empresas en Estados Unidos y México que están buscando migrarse a sus servidores físicos, a la nube, a un data center, tener mejores respaldos para su compañía, temas de ciberseguridad, todo lo que tiene que ver con infraestructura, no duden en considerar en Tera Cloud como una opción para aprender más de cómo pueden mejorar en eso. Javier, pues concluimos esta primera temporada de Madre de la Buena. ¿Cómo te sientes? Feliz. Feliz y agradecido por esta oportunidad, por este espacio, porque realmente yo no me daba este tiempo a tener ahora sí que un programa como este, en donde yo pueda de manera regular estar compartiendo. Siempre ando viajando, siempre estoy entrenando empresas, pero hay mucha gente en otras latitudes. Uno, que no me pueden contratar. Dos, que a lo mejor no llego a esos lugares. Pero ahora gracias a la tecnología podemos llegar a cualquier parte del mundo. Y yo espero que de veras este mensaje llegue a la gente, los ayude en su transformación, alcancen su éxito, logren sus metas. Pero voy a agradecerle que nos digan, que nos digan cómo se sienten y que obviamente también nos den su feedback, su retroalimentación. Gracias. Y bueno, Javier, a seguir trabajando. Vámonos. Gracias a todos que se quedaron hasta el final de este episodio número 8. Nos despedimos, el señor Javier Madera y Josh Madera. Hasta el próximo episodio y próxima temporada de Madera de la Buena.